Como cada año, en los días festivos no se elabora y mucha gente aprovecha para viajar o simplemente tomarse un respiro. Es por eso que aquí te presentamos, mes por mes, aquellas oportunidades que tendrás este 2019, enero primero de enero flecha hacia derecha. La Ley Federal del Trabajo establece que el primer día del año no se elabora 6 de enero flecha hacia derecha por la celebración de Día de Reyes es un día en el que no se elabora, sin embargo, este año caerá en domingo, por tanto, no representa a sueto. Te puede interesar, sábado primero de diciembre, investidura de AML hoy día inhábil febrero 4 de febrero flecha hacia derecha, primer puente del año por motivo del aniversario de la Constitución Mexicana, que se celebra el 5 de febrero. Marzo 18 de marzo flecha hacia derecha se otorgará descanso en conmemoración del natalicio de Benito Juárez el 21 de marzo a abril 18 y 19. De abril flecha hacia derecha con motivo de la Semana Santa se otorgarán estos días a la mayoría de los trabajadores, aunque no son descansos obligatorios. Los 15 al 26 de abril flecha hacia derecha por la misma razón, estos días serán de descanso para los estudiantes incorporados a la SEP. Mayo 1 de mayo flecha hacia derecha se suspenden labores por celebración del Día del Trabajo, 5 de mayo flecha hacia derecha. Este día se conmemora la Batalla de Puebla, sin embargo, al ser domingo no habrá descanso, 10 de mayo flecha hacia derecha para festejar a todas las mamás mexicanas, se otorgará este día como de descanso, 15 de mayo flecha hacia derecha Día del Maestro, se Día de Asueto solamente para maestros y alumnado. Te puede interesar, vagabundo de 78 años el peor asesino serial en la historia de EU, junio, julio y agosto Flecha hacia derecha sin días de descanso obligatorio Septiembre 16 de septiembre flecha hacia derecha por el aniversario de la Independencia de México Habrá suspensión de labores, octubre flecha hacia derecha sin días de descanso obligatorio Noviembre 18 de noviembre flecha hacia derecha por aniversario de la Revolución Mexicana El 20 de noviembre, el asueto se recorrerá dos días Diciembre 25 de diciembre flecha hacia derecha para cerrar bien el año El último día de descanso obligatorio es por la celebración de la Navidad Día de Asueto